Y viene Quiñones de Pegasí, rechace, segundo remate, gol, 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 profe del Atlas que está ganando 2 a 1 de visita. Qué lástima pesando del arquero Luis Luis. La distancia tocando sobre Quiñones, la baja con el pecho, la deja en Push, qué buena jugada, mete la meta y la bajo con la mano, tiro, gol, Quiñones, Quiñones parecía con la mano, creo que es el pecho, se la lleva en una gran jugada de pared entre Push y Quiñones, aparece ahí Quiñones para hacer su cuarto gol del torneo, Tocando perfecto sobre la salida del arquero Extranjeros como Trojansky y Maroni Que le han ofrecido muy poco a este equipo A ver Quiñones, disparo, gula No, no, la pelota, pero viene este disparo Que es un gol por la salud Un gol que beneficia con cinco cirugías de paladar Hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país Gracias a JNP Seguros Fundación Televisa Hit2DN Quiñones Están por llegar a la cancha El tiba Sepúlveda y el chino Huerta Viene Chalá Zafa de la marca del Cone Brizuela Mete un servicio, Quiñones de cabeza Gol ¡Gol! 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 ¿Cómo iba a terminar el juego De otra forma que no fuera A lo atrás ¡Profe! Está medio tiempo Forge Julián El hueso Reyes La va a devolver Quiñones ¡Gol! 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 QUIÑONES AL RECHACE DE LUIS GARCÍA PALOMERA, LLEGA, METE EL CABEZAZO, HOY. SIENDO LÍDER, SIENDO BASTIÓN, PERO EL ATLAS TIENE QUE BUSCAR QUE YA NO LE CAIGAN PELOTAS AL ÁREA EN LOS PRÓXIMOS MINUTOS Y MEDIO, DOS MINUTOS. QUIÑONES LA VA A FELEAR Y LA VA A GANAR, QUIÑONES SIGUE, QUIÑONES EN EL SEGÚN DE JULIÁN, JULIÁN, JULIÁN. GONZÓN. 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 HA SIDO NOTABLE POR LA BANDA Y SÍ, A LA BELLA LE COSÓ UN POQUITO TOMAR EL RITMO, PERO AHORA NO LO SACAN DE AHÍ. VA EL MOVIMIENTO DE MANOS LARGO, LO CORTÓ CON LA CABEZA. NERVO Y LUEGO CHALÁ HABILITÓ A JULIÁN QUIÑONES, QUE VA ARRASTRANDO LA MARCA DE IGOR LIHNOVSKY. YA LE AFLOJA UN POQUITO EL RITMO. GONZÓN. 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 VIVITO DE LASيا NO GONZÓN. 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 ¡Suscríbete!